muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otros vídeos de call of duty mobile se ha actualizado ya ya está en el 99% de los casos está ya la actualización disponible vemos aquí detrás nada más entrar vemos lo que sería casi la granja la fábrica y un búnker y tiempo de horas que va saliendo por aquí de vez en cuando en la pantalla de lo que queda para que salga la nueva season de manera definitiva se vienen muchas cositas ya saben muchos a mí me conocéis que no me gusta hacer vídeos en plan creando hype cuando realmente no sé 100% si se van a salir cosas o no así que el primer aniversario empieza en un día 7 horas han metido cositas buenas cositas nuevas vale ya ha metido el nuevo evento frenético vale que vamos a hacer una partida de frenético ahora voy a dejar con una partida frenético y hay que hacer ciertas cosas para básicamente que nos den aquí la m16 yellow fabric vale dicen algo de acabar y bueno a mí lo que me interesa me lo que me interesa realmente es esto esto es muy guapo porque a las armas no estoy poniendo ningún mono ni cosas raras de esa pero pero bueno vamos a seguir viendo han cambiado han cambiado las misiones diarias vale ahora las misiones diarias son jugar una partida tal y cual y conforme terminan la misión diaria te dan una caja es decir vale que esto bueno puede estar bien porque veían que la gente estaban dejando de jugar y lo que han metido aquí una skin en plan neón todo guapa aquí abajo que se está terminando de descargar aquí está ochrider dar strove y poco más van a meter cositas supuestamente el modo noche en el battle royal van a meter en el modo el nivel van a meter el todo esto el nuevo mapa king vale que yo ya lo conocía del call of duty de este año de playstation nuevos soldados en el pase de temporada nuevas armas una nueva una nueva arma épica vale épica o mística no recuerdo exactamente creo que era mítica perdón mítica y nada os voy a dejar con una partidita espero que os guste y si a 5 suscribáis os dejo el sorteo por cierto dejo el sorteo en la descripción un sorteo de tres pases de temporada para el inicio de la sesión de la del pase de temporada de la season 11 y nada espero que lo disfrutéis espero que le deis un like a eso espero que compartáis para que pueda llegar a más personas que participen en el sorteito que con que hagáis una simple cosa ya entráis y nada vamos al lío vamos a hacer una partida en modo frenético vale tengo el arma ahora mismo tengo el arma ahora mismo pelada porque estaba pero puedo poner la m16 también que estoy intentando la subir un poco vamos a jugar con la m16 mismo pues lentilla es lentilla mira ahora mismo vale por dos la muerte que hagamos vale por dos y la velocidad es mayor el frenético se mueve mucho más rápido en el momento que hay frenético los movimientos todo es más rápido este arma quizás no 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 es muy buena no la tengo muy bien configurada voy a cambiar de arma creo que sería lo que será lo mejor me voy a poner aunque sea ahora mismo la lk y así termino de subir a de nivel no me encuentro nadie ahí sí acabo de ver a uno frenético vale en cuanto mata a uno me convierte parece parece que en cuanto mato a uno me convierto en frenético y cuanto más mate gente más frenético me convierto es decir es como si fuera un acumulador es un acumulador pero no encuentra nadie se me acaba el frenético tío cuando eres frenético cuando matas a uno tienes un temporizador y aparte tiene el aumento de velocidad eso está bastante está bastante curioso voy un poquito para arriba y al moverse más rápido el apuntado se hace también más complicado pero no se ve no se ve a pena gente el frenético voy a ver si corro un poco no veo a nadie tío porque no veo a nadie bro he tenido vale tengo un oh que pena tío lo tenía destrozado además una vez que hubiera matado a uno tenía a todos vale GG frenético por dos al final contado últimamente los servidores no van muy finos no sé si vosotros lo estáis notando si lo estáis notando me lo decís también por los comentarios pero yo noto que los servidores no van muy finos que muchas veces se comen se comen se comen balas que otras veces parece que te han matado y no lo has visto tú a él va un poco rarillo pero bueno vamos a la siguiente partida os dejo con esta partidilla espero que os haya gustado y nos vamos a la próxima let's go vamos a ver que tal se nos da esta partidilla voy por atrás oh tío vale headshot ha cambiado respawn seguro lo tenía claro ¿dónde iba el loco? estoy en una posición muy mala eh ahora mismo os lo digo ya en una posición bastante mala vale frenético por nueve perfecto ahí está la pipo tío necesito ver a la gente o sea que me acaba el cranket no se me acaba no un cranket por 10 estaban ahí metidos los dos uuuh cancre can cranket perdón por 14 eh ojo eh no está mal eh no está nada mal vamos a ver que tal vamos a ver con otros puntitos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado las partidas atentos lo dicho os dejo en la descripción el sorteito para que podáis participar que es totalmente gratis tres pases de temporada eh de la season 11 que viene ahora que es la del aniversario 25 puntazos GG y nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado darle un like compartir y suscribiros para que pueda llegar a más personas el contenido os lo agradezco adiós sí y y y y y Gracias.